Me siguen llamando el jefe, no lo ando presumiendo Yo sé que hay muchos que quieren hacer lo que yo ando haciendo Apenas los veo gateando Y piensan que están corriendo Si quieren llegar muy alto, su esfuerzo es la escalera Un día la van a romper, si a diario pican la piedra Aquellos que no trabajan Con la esperanza se quedan Me siguen llamando el jefe, no pienso bajar de rango La vida es como un duro y yo ando capoteando El triunfo me gusta siempre No crean que de vez en cuando El trabajo que yo tengo Me aleja de la pobreza Si soy bueno o soy malo Eso a nadie le interesa Cuando llego con mi gente Conmigo nadie se queja El gozo